Superpotencias sudamericanas Siempre que se habla del fútbol sudamericano inevitablemente se asocia con Pelé y Brasil Pero pregúntenme a un sudamericano donde se encuentra la verdadera base del fútbol del continente y señalarán hacia el sur de Brasil, hacia el ancho estuario del río de la Plata En la costa noreste está Uruguay y su capital, Montevideo Uruguay ha ganado cuatro campeonatos del mundo y 14 títulos sudamericanos En la orilla opuesta, Argentina y su capital, Buenos Aires Bicampeones del mundo y un récord de 15 campeonatos sudamericanos Compárese eso con los seis ganados por Brasil y se verá con claridad la supremacía del río de la Plata Los simpatizantes uruguayos y argentinos han estado cruzando el río de la Plata durante más de 100 años No hay dos selecciones nacionales como estas que hayan jugado tantos partidos entre ellas desde el primer partido en 1901 Gala Argentina 2 a 0 Sederla juega un poco largo para Nicolás Olivera La Plata escapa fuera del terreno Arriba las manos, esto es un lateral Favorece a la selección argentina que está ganando en el Estadio Monumental de Buenos Aires por dos goles a cero Juega Recoma para Rodríguez Rodríguez en el área sobre el cotado izquierdo metió en su trabajo Ahí está, gol de Uruguay Para Miguel en contra Gol Gol de Uruguay Ganaba tranquilo Argentina Y ahora suspenso Cuando se jugó este partido en 1922 Argentina y Uruguay ya habían jugado más de 80 partidos entre sí En torneos como la Copa Lipton Donada por un escocés Varón del Comercio del Té En 1905 Argentina organizó y ganó el primer campeonato sudamericano no oficial En 1910 Mientras que Uruguay fue el primer campeón oficial en 1916 Buenos Aires es el puerto más grande y más activo de América del Sur El comercio floreciente de finales del siglo XIX entre Europa y América del Sur Se centraba en torno a los muelles de Buenos Aires Algunos de los clubes más antiguos y de mayor éxito nacieron allí Los más destacados Boca Juniors y River Plate Los grandes clubes rivales Montevideo, Uruguay Cruce del Río de la Plata en barco durante la noche En 1924 Uruguay dejó el puerto de Montevideo rumbo a los Juegos Olímpicos de París El primer equipo sudamericano en ir de gira por Europa Fueron a probar suerte en Europa y dieron a conocer un fútbol novedoso Se suponía que el fútbol uruguayo era, como todos los demás, hijo del fútbol inglés Lo que es verdad Pero resulta que en América del Sur Este papá británico había tenido hijos que no se le parecían demasiado Llegaron a Europa como perfectos desconocidos Los uruguayos descubrieron que su oponente, Yugoslavia, había mandado espías para observar el entrenamiento Y los uruguayos hicieron una práctica desastrosa No embocaban una Pateaban la pelota a las nubes Hundían el pie en el piso en lugar de pegarle a la pelota Chocaban entre ellos Se hicieron un verdadero desastre Así que los yugoslavos informaron que eso era pan comido Que esa selección no valía nada Que era un mamarracho total Uruguay le dio una paliza a Yugoslavia 7 a 0 Llegaron a la final aquí contra Suiza Sorprendiendo a los europeos con su habilidoso fútbol de pases cortos Tan impresionados quedaron los espectadores parisinos con el triunfo por 3 a 0 de Uruguay Que este partido se cita como el que más influyó en el desarrollo del estilo del fútbol francés Con una población de apenas 3 millones Uruguay les había dado una lección a los europeos Y se habían consagrado campeones del mundo Y esto puso al Uruguay en el mapa Un país chiquito, desconocido La gran estrella del equipo uruguayo en el 24 Fue un jugador negro José Leandro Andrade Que fue llamado La Maravilla Negra Por la prensa francesa Cuatro años más tarde Uruguay volvió a Europa A los Juegos Olímpicos de Ámsterdam Esta vez Argentina también hizo el viaje Ellos y Uruguay llegaron a la final Después de empatar el primer partido a uno Hubo una demanda de 250.000 entradas para el partido final Habían jugado 103 partidos entre los dos Y la rivalidad no había disminuido lo más mínimo Argentina perdía por un gol de Figueroa Monti igualó para Argentina antes del descanso Pero cuando Uruguay anota el tanto ganador en el segundo tiempo Ya significa un segundo título mundial consecutivo Para la banda oriental del Río de la Plata En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam Uruguay fue designado como anfitrión Para la primera Copa del Mundo en 1930 A tal efecto construyeron el estadio más grande de América del Sur El Estadio Centenario Prósperos gracias a las exportaciones Cuidk. Gracias. Y...